Buenas noches Con muchísimos escenarios recorridos en todo el país Con muchísimos discos grabados Y sobre todas las cosas una trayectoria impresionante Dentro de lo que es la movida romántica Dentro de lo que es la movida santafesina Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso Y por supuesto las manos bien arriba de las mujeres enamoradas Para recibir a Uriel Lozano También le mandamos un abrazo grande Resultamos de firma llegando a la parte final Se despide Uriel Lozano esta noche Saludando al amigo Nicolás, para el Sergio, para el favorito, para la Pansy Y por favor pido un fuerte aplauso para el ministro que está cumpliendo hoy Muchísimas gracias a todos Se despide Uriel esta noche Continúa el show Sigue cantando para todos ustedes Y esto dice así A ver Hoy te vi Con tu vestido blanco Tan hermosa Mi navidad Estaba esto vestida Me ve la Y te ves 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 Y Así kilograms de 속 decent Y el que tienes Y lagas Y 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 ¡Gracias! 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 se asienta en su escondida la misma rica de casamiento sin querer no ejercer al silencio la misma tina te está sentiendo algo imposible su amor se entregó Ella vive enamorada se muere por él y él no sabe nada Ella todo mundo siente que será animado pero no siempre no siempre ella sabe lo que hace Dios y me quedó por eso tan sabiendo que ha dejado sufrir por tanto amor y no iba a llorar que te hace mal que es que es tiempo de que vuelvas a creer en el amor en este amor en este amor y sobre una luz que me cuide será ser esa estrella que brilla en el mar y se asunda y no van a aparecer donde está la palma donde está la palma donde está la palma de verdad que vuelvas que vuelvas a creer en tu corazón donde hubiera más que elegiré te lo juro por Dios te lo juro por Dios No, 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 no ahora te lo juro por Dios porque estás y no tienes un poco de que lo juro por Dios y no, no, no no, no, no te lo juro por Dios y no, 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 no en tu corazón en tu corazón Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El juez Lo importante es pasar con el viento Vamos Esta noche no nos caerá Vamos a seguir Esta noche la vamos a jugar Por todo lo que vivas hoy Con estas locuras Como ya se cante Como un poco en celo Como ya se cante ychos Como ya se cante 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 Como ya testing Como ya trabaje Lo importante es que Co Bebe �